Ya, ellos pueden empezar. Con la izquierda, también de detrás. Sí, hay que sentirlo. ¿Qué ha repetido? ¿Qué ha repetido? ¿Qué ha repetido? ¿Qué ha repetido? ¿Está complicado? ¿Qué ha repetido? ¿Qué ha repetido? ¿Tres? ¿Eso no se hace creer? ¿Ahora? Es que no sé cómo tirarla. Jala nervoso. ¿La persona? ¿No? ¿La derecha? Sí, ¿por qué? ¿La derecha? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está, Rafa? ¡Toma la derecha! ¡Para la derecha! Hace mi parte del segundo. ¡Vamos! ¡Gracias! Es más difícil. Es más difícil. No sé, no sé, no sé. ¿En qué tenés? Sí. Lo conté. Lo conté. Y esa técnica se va a probar. ¡Ah, ay! Maldita, fue. ¡Que me voy! ¡Me atender aquí arriba! Me retiro desde el tachetano. ¿Ya, no? ¿No lo vien? ¿No lo vien? ¿No lo vien? Ya. Ya, lo último. ¿Ya, ahora? Es que lo vamos a dar. Gracias. Amén. ¿Ya están? ¿Quieres hacerlo ya? ¿Quieres estar ahora? Vamos ahora para allá.